Presenta Fontes Maldonado 90 años de respaldo a su Chevrolet Comenzamos el último bloque de Más Motor dedicado a la segunda fecha de la Asociación Uruguaya de Volantes con la última de una serie de 5 carreras que correspondió al superturismo Y un superturismo donde tuvo ganador al riverense Fabricio Larratea que por tercera vez gana aquí el Mercedes, le está tomando el gustito a Mercedes Sí, sí, además un triunfo contundente del riverense y la mala suerte para Wilfredo Comés que venía con un auto realmente muy confiable de la primera fecha había hecho una buena carrera y este fin de semana lamentablemente en un autódromo que le gusta mucho a Quique no pudo ser de la partida Sí, venía mejorando el auto durante viernes y sábado en cuanto al chasis que no doblaba bien el viernes Bueno, lo habían mejorado bastante lo habían colocado en el séptimo lugar en la grilla de partida pero la fisura del bloc lo dejaba fuera de la carrera Aquí vamos a ver las imágenes de lo que fue el superturismo También muy ruidosa la alargada del superturismo y además con 25 autos en la pista la pole fue para el riverense Fabricio Larratea que le puso un candado al primer lugar y se lo llevó para Rivera En la segunda posición largó Fernando Rama luego Daniel Ferra, Nacho Polié, Jorge Pontet, Guillermo Laguardia Wilfredo, Quique Pomés, Jorge Soler, Bruno Núñez Alfredo Mariño, Gastón Plavan, Domingo De Vita, Carlos Espósito Rogelio Álvarez, Nelson Coelho, Juan Manuel Albacete Bruno D'Antonio, Javier Pontet, Horacio García Edi Mión, Gonzalo Valverde, Alejandro Borio Mauro Reyes, Emilio Ménes y Rodrigo Aramendía en el lugar número 25 Fue esta segunda fecha un calco en los primeros lugares de lo que sucedió en la primera carrera porque se escaparon allí Fabricio Larratea y Fernando Rama Fernando Rama, Fabricio Larratea se fueron adelante y bueno, el resto ya quedó algo alejado Fabricio Larratea que tenía un auto que anda muy bien además estos dos pilotos tienen una cualidad andan muy bien en la clasificación andan muy bien en la serie y andan muy bien también en la carrera cosa que no pasa con los demás autos los demás pilotos donde vemos que andan muy rápido en la clasificación andan muy rápido en la serie pero en la carrera no mantienen un ritmo constante para poder llegar a la punta o estar en la lucha en los primeros lugares pensamos también que como en toda categoría y esto no lo estoy descubriendo yo largar adelante es fundamental porque después atrás el pelotón que tranca los pilotos que saben muchas veces tapar los huecos algunos roces que hay la verdad que lo que hicieron tanto Larratea como Rama fue muy bueno en este circuito de Mercedes como fue también muy bueno lo realizado en la primera fecha por estos dos pilotos el abandono temprano de Quique Pomés con problemas en el motor con una fisura en el motor ¿no Robert? sí, exactamente una fisura en el block esa fisura fue encontrada el sábado en la tardecita luego de haber clasificado y haber colocado el auto en el séptimo lugar para la grilla del domingo bueno, trataron de solucionar a los mecánicos lamentablemente no dio resultado y en la tercera o cuarta vuelta debía de abandonar Quique Pomés con mucha lástima otro que la vio fea fue uno de los locatarios como Guille Laguardia que largaba desde la posición número 6 y luego de las primeras escaramuzas de la carrera quedaba décimo sexto ya incluso con una sanción un pare y siga que le impondrían después yo eso no lo tengo claro vos que lo estuviste viendo por televisión Robert sabés cómo fueron las cosas bueno, lo de Guille Laguardia fue un toque en la segunda vuelta con Jorge Pontet allí le quedó suelto el paragolpe delantero perdón, el guardabarro delantero y bueno, demoraron mucho para mí las autoridades, los comisarios de esta prueba de ponerle la sensión de que entrara en ese entre y salga la verdad que deben de ser mucho más rápidos porque de esta manera a este piloto lo castigaron de una forma que no podría haber sido porque si hubiese sido enseguida quizás hubiese agarrado algún puntito más de esta manera arribó en el décimo segundo lugar muy atrás pensamos que tiene que ser más rápida la decisión de los comisarios Ferra en una pelea muy interesante por el tercer puesto con Jorge Pontet allí vemos todavía un domingo de Vita que es otro de los que anda allí es un nombre ilustre del automovilismo que engalana cualquier grilla pero no lo vemos en la punta y no lo vemos ahora no lo vimos en el año pasado y no lo vimos en el anterior claro, domingo se aburrió de ganar carreras, campeonatos, pistas, rally es uno de los grandes laureados del automovilismo uruguayo pero no es de los de punta en la actualidad exactamente tenemos que ver si hablamos de domingo Vita del tiempo de los Federico West de los luchos de Che Goyen de los de Gustavo Trece bueno, domingo nos decían mientras esté divirtiendo mientras no me aburre voy a seguir corriendo yo lo hago por diversión esto bueno, tenemos el caso en el rally de César Reyes que con la edad que tiene sigue corriendo en un auto de tracción integral y lo ves siempre arriba del auto abajo del auto antes, durante y después a Reyes sonriente contento disfrutando lo que hace y eso me parece que está muy bueno como decías vos bueno, allí Fernando Rama que por un poquitito saborea la punta de la carrera pero un riverense que venía allí pegatiño si, muy bueno lo que hizo Fernando Rama hay que destacarlo porque en ese momento como lo tomó la cámara de Julio Rocha la ratea se abre un poquito se le va un poquito en esa curva y Rama que tiene mucha experiencia aprovechó el hueco y se le se le metió y lo pasó pero rápidamente tomó la línea la ratea otra vez lo tenemos en punta la ratea que para mí tenía un poquitito más de velocidad más de potencia que en el auto de Rama y bueno ahí se va rumbo a lo que sería este segundo triunfo aquí tenemos otra salida de la pista para la máquina número 67 bueno se quedaba también Rogelio Álvarez de el super turismo a uno aquí se va moviendo este duelo entre la ratea y Rama también Rama en esa curva en ese frenaje echando el resto tratando de ya en estos metros finales arrebatar una posición que no logró bandera cuadros para el super turismo cerrando la segunda fecha del campeonato primero Fabricio Larratea segundo Fernando Rama tercero Jorge Pontet en la uno el primer lugar fue para Juan Manuel Albacete Fernando bueno te agarramos caliente digo tuviste en la punta un rato llegaste en un segundo lugar digo no está mal ¿qué pasó? no nada bien o sea a base de ritmo me lo fui acercando y estaba un poco una lástima porque creo que en un momento lo tenía podríamos haber ganado la carrera y bueno un poco molesto conmigo mismo el equipo me entregó la verdad que un auto espectacular funcionó muy bien teníamos buen ritmo y era el arma nuestra y bueno no lo pude definir bien en la final y faltando 3 o 4 vueltas creo que tuve la chance ¿qué te pasó ahí? que ibas con la punta y la perdiste casi enseguida bueno la perdí él me apretó en algunos sectores mi auto era muy bueno en velocidad de curva pero él saliendo de las curvas realmente nos hacía una diferencia y entonces es muy difícil tenés que redondear todo porque enseguida te queda en posición de ataque si no le haces un aire pero bueno conforme igual con el resultado de los puntos bien una lástima hubiera sido lindo quedarnos con la carrera que la tuvimos cerca capaz que sos muy exigente contigo mismo porque en las dos fechas hiciste puntos importantes no, no, sí uno soy exigente es verdad soy muy exigente conmigo mismo mi equipo también que trabaja mucho y bueno para mí fue una buena actuación en el sentido de los puntos y eso pero no fue brillante o sea creo que en su momento podríamos haber aprovechado los errores de él y podríamos haber ganado la carrera creo Fabricio Larratea ganador de esta carrera felicitaciones solo por unos metros cerca del final perdiste la punta a manos de Fernando Rama que ganó la primera posición pero después la recuperaste y pudiste sellar un buen triunfo en Mercedes sí, la pude bueno me fui afuera en el currón estaba muy sucio me equivoqué ahí pero después pude pude hacer una buena una buena recuperación en esa misma vuelta y buscar la punta de vuelta otra fecha que se te dan las cosas acá en Mercedes esperás por supuesto seguir con esta racha ahora en el final sí, ojalá que sí es un circuito que me encanta bueno me encanta en la ciudad también me encantó y el circuito que me cae muy bien a mí a todo el equipo y bueno esperamos seguir con esta racha no se nos dio el año pasado pero veníamos ganando también la última y bueno ahora pudimos dar revancha ¿la confiabilidad del auto la están logrando? sí, sí la confiabilidad fue un error que cometimos en una fecha y después lo arrastramos por dos fechas de ese mismo error y por eso se nos rompió acá y una en el Pinar pero es un auto muy confiable y muy rápido Jorge Pontet bueno, haciendo un podio en una carrera con bastantes variantes en lo que hacen las primeras 5 o 6 posiciones sí, la verdad que sí muy contento porque son esos podios lindos de hacer carreras peleadas así que bueno lo tuvimos que luchar se lo había complicado un poco el auto pero bueno pudimos mantener el tercer puesto hasta la última vuelta ahí con todo lo tratamos de aguantar ahora este circuito es para lucirse es para manejar con más concentración de pronto que en el Pinar ¿qué característica tiene? porque a la mayoría les agrada mucho venir acá a Mercedes sí, es un circuito lindo porque tiene curvas rápidas hay que poner o sea cualquier cambio en el auto y se nota al seguida los tiempos así que hay que trabajar mucho la puesta a punto y también hay que manejarlo mucho porque se animan en cualquier curva y ya después se te complica porque hay rectas bastante largas así que es muy lindo y por cierto siempre he mandado bien acá en Soriano de los triunfadores aquí en Mercedes Juan Manuel Abacete ganador del Superturismo A1 bueno, estuvo disfrutable la carrera sí, la verdad bueno, estoy muy contento es la primera carrera que gano hace dos años que estoy este es el tercer año empecé bien de a poco muy viejo y la verdad que no esperaba ganar ninguna carrera pero bueno este año me había puesto como meta andar lo más adelante posible y se me dio y en un circuito como el polideportivo de Mercedes que no es fácil es muy lindo es muy veloz pero no es fácil yo es la cuarta carrera que corro y todavía no termino de agarrarle la mano es un circuito muy técnico muy difícil y para los que no somos pilotos de punta más difícil todavía pero bueno estoy muy contento me llevo mi copita la primera vez que gano o sea, ahora podemos esperar otro triunfo en el Pinar ahora voy a buscar otro triunfo en el Pinar y pelear por el campeonato y hemos llegado así al final de otro programa de Más Motor en este cuarto ciclo del año 2013 nos queda mucho material de la pista nos queda material del rally lo iremos compartiendo ahora vamos a tener algunos fines de semana sin actividad automovilística pero igualmente tendremos mucho para compartir con ustedes en ambas disciplinas con dos campeonatos que recién empieza pero que prometen mucho la verdad que sí como tú decías estos dos campeonatos tanto el de rally como el de pista han demostrado dos fechas muy importantes con mucha lucha y donde vamos a tener sin lugar a duda durante todo el año carreras iguales ha sido un gusto poder ver estas imágenes y bueno la estamos compartiendo con usted amigos así es por supuesto recordarle las vías de comunicación másmotor arroba canal 11.com.uy en facebook nos encuentran poniendo más motor también puede ver nuestros videos en la red youtube en el canal youtube poniendo más motor automovilismo los saludos correspondientes y fraternos para nuestros televidentes en el canal 6 de la ciudad de la costa y también quienes nos ven en montevideo a través del canal 21 de montecable prontamente si las gestiones prosperan estaremos en otros cables del país compartiendo con los fanáticos del automovilismo más motor gracias que pasen bien nos encontramos dentro de una semana chau chau MÚSICA 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 MÁS MOTOR fue una presentación de ANCAP ponelo mejor llegá más lejos consorcio ecotecno comprometidos con la gestión de calidad y el cuidado del medio ambiente barraca Maldonado gente que cumple y estilo motors representante exclusivo BMW para el departamento de Maldonado MÚSICA 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 MÚSICA